mira nomás, aquí viene un desesperado, mira, ese vato que viene ahí, viene desesperado, mira, me viene puchando, me viene puchando, me viene puchando y ahorita que mire abierto este campo, mira, ahí me va a pasar, y él no sabe que después de la troca, ahí está un policía me voy a topar al otro carro para que no me pase, para que le pase a todo uy, mira compa, mira compa, eso quería ver, compa, eso quería ver, compa, compa oh compa, va a ser un accidente, compa, ching, viste, mira, allá se hizo el policía, ves, que te dije, lo va a dejar pasar y ahorita lo va a parar, párelo señor justicia, póngale, póngale las luces señor justicia, yo aquí me paro, mire, ahí va, ahí va póngale las luces, quiero ver, quiero ver, quiero ver es que eso me alegra, es que por eso quería que hiciera, viste, por pasmado, por ir rápido, por ir recio por ir corriendo, eso no se hace, compa, mire, a ver, por eso tiene que tener paciencia se tiene paciencia, en la vida hay que tener paciencia ¡Pasmado!